¡Largaron el premio Alma de Acero! Salta en la delantera del 1, la goa azul saca ventaja sobre el 4, jugadoras en la tercera ubicación lo viene haciendo el 6. Salita, cuarta colocación para el 7, Juira de ahí. En la quinta colocación lo hace el 5, Endless Wish del fondo el 2, en la country va cerrando la marcha a 1, 7 cuerpos de la punta del 3, Missandei Trigger. Las competidoras pasaron la señal de marcatoria de los 700 metros, enseña el camino ahora el 6, Salita, el pescuezo de ventaja sobre el 7, Juira de ahí. En la tercera ubicación lo hace expectante el 5, Endless Wish, cuarta colocación para el 4, jugadoras en la quinta del 1, la goa azul. Recta final de la decimal, premio Alma de Acero, 400 metros para el disco, ganó el tirón, se sigue en empalizada el 6, Salita, saca ventaja sobre el 7, Juira de ahí. Abierta, viene atropellando el 5, Endless Wish de cuenta ya, los últimos 300 metros para el disco, pega el piloto del 6, Salita, mantiene ventaja sobre el 7, Juira de ahí, se lanza abierta el 5. Endless Wish en línea con el 1, la goa azul, 120 metros para el disco, en la punta del 6, Salita, con ventaja sobre el 1, la goa azul y el 5. Último 50 metros de carrera se va a imponer el 6, Salita, de punta a punta con ventaja sobre el 1, la goa azul, tercera, el 4, jugadoras en la quinta y cruzaron el disco. ¡Gracias!